hola qué tal mis queridos amantes de series turcas bienvenidos sean todos ustedes a otra entrega de este su canal antes de empezar les recuerdo suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos y ahora sin más comencemos al comenzar el avance mona le dice a todos bueno y si le digo a yakub que harían cualquier cosa para robar las joyas de su familia todos dicen que no así que mona le dice a ellos entonces por favor cuéntenme todo yakub le dice a mona a cambio de mis de mi gran secreto también me dirás tu secreto así que mona le dijo a yakub que no tenían secretos yakub le contesta que todo el mundo tiene un secreto jamillet le pregunta a mona sabes lo fácil que es eliminar a una persona mona le responde a jamillet con un cuchillo jamillet le responde es decepcionante mona le pregunta al inspector me habías invitado qué pasa y el inspector le contesta un asesinato mona se sorprende mucho al escuchar estas palabras bueno amigos hasta aquí el avance de hoy gracias por su apoyo si aún no se han suscrito les invito a que se suscriban para que no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos ya que esta serie estará muy emocionante